qué tal amigos míos saludos para todos ustedes estamos de vuelta aquí con otro vídeo más para este canal que a pesar de que no he subido contenido en este último mes yo creo que es casi un mes y no porque no haya querido sino porque estaba haciendo varias cositas que les voy a contar en un rato no como pueden observar esta es una chaqueta por decirlo así nueva diferente a todas las con las que he salido en estos casi dos años aunque siempre estoy pues con la chaqueta o los buzos de trabajo en esta ocasión pues es nueva si tiene el logo de dragon ball que lo hice ahí y también lo tiene en la espalda luego de dragon ball en estos días que no que no he salido que no he hecho vídeos he estado haciendo o sea es algo que nos ha llevado a hacer la cuarentena no muchas cosas que tal vez nunca hemos hecho y aprovechar pues ahora el tiempo que estamos en nuestras casas pues aprovechamos hacer muchas otras cosas no como en mi caso yo siempre quería ver que era el mundo de la confección no el mundo de bueno de las telas de las prendas de vestir y toda esa vaina y también pues a medida de que el canal fue creciendo y todas las personas fueron apoyando yo quería estaba pensando pues en sacar una pues unos estilos de buzos o camisas y estampar les obviamente todo de forma artesanal nada que sea hecho por máquinas que sean bueno inteligentes toda esa vaina no que sea todo artesanal entonces en estos días que no se ha subido contenido ni se ha hecho nada decidí practicar sin e hice esta chaqueta la hice yo igual sea en el momento en el que la estaba haciendo yo dije bueno si queda bonita pues la pongo a la venta también no porque hice varios busitos y los pusimos a la venta ya que pues en la cuarentena se ha movido mucho lo de las ventas por internet entonces he puesto se han vendido algunos busitos que he hecho porque no solamente hice uno hice unos 15 más o menos y se han vendido algunos no todos pero algunos se han vendido entonces cuando estaba haciendo esa chaqueta yo dije bueno la voy a hacer voy a ponerle bolsillos y toda la vaina para que quede bonita y según eso miro si la dejo mejor para venderla o la utilizo para mí eso que se escucha es pues que está lloviendo no y se siente la lluvia de igual manera entonces me puse a hacerla si la hice así porque esta es diferente tiene un pedazo camuflado y el resto es toda negra así y el estampado de la espalda que ya lo vieron y ahí está también se lo hice yo cometí un error en este pero esta práctica está prácticamente fue el buzo número 12 o número 13 que hice estaba concentrado haciendo lo que estaba haciendo y era la segunda chaqueta a la que yo le ponía bolsillo entonces no estaba bien seguro cómo era que iban y me confundí cometí un error y por eso dejé el buzo para mí el error fue que los bolsillos deberían ir acá y yo se los puse hasta cruzado de brazos así bueno en fin ese no es el punto punto es que la chaqueta se la hizo y pues quedaron los bolsillos diferentes y pues quedaron al contrario no pero pues igual eso no importa porque pues se suponía que era una chaqueta para mí y pues ahí quedó y así la dejé si es igual aquí entra la billetera o entra el celular igual no pasa nada obviamente que no lo hice pues para el público pero si lo hice para mí igual quedó pues muy bien no les mostraré que también pues hace mucho tiempo hace mucho tiempo yo estaba también haciendo algo de screen se llama eso no creo que es screen pinturas pinturas de screen y planchas y toda esa vaina entonces yo no era alguien experto en eso estaba viendo cómo era porque yo hacía muchos forros para los motores fuera de borda y ahí yo intentaba pues plasmar en esos forros emblemas que gustaran no que sean referente a las marcas de los motores entonces hacíamos planchas como decir este estampado sí en una plancha sí que ayer hice esta sí ahí está son planchas para estampar esto es algo nuevo en el canal ni tan nuevo porque pues en los zapatos que yo he hecho casi siempre les estampo la marquillita no entonces va la plancha pero esas planchas yo sí pagaba para que me las hagan entonces en estos días que hemos estado acá pues hemos practicado hemos recordado hemos tratado de hacerlas y ya pues prácticamente sé cómo se hace no entonces ayer hicimos esta que fue con la que estampé el logo de dragon ball que es este pequeño que está aquí y el grande que es el que tengo en la espada listo también hemos pues practicado algo de de screen creo que se llama no estoy seguro cómo es que se llama y he practicado hacer planchas hemos hecho tres que han gustado si logos como de motos y los busitos se han vendido no hartos pero sí se han vendido de igual manera si las personas que me están viendo de aquí de colombia quieren un busito pues aquí abajo les dejo mi whatsapp me escriben y yo se los envío si busitos económicos no hay buen material pero económicos también hicimos unos para mujer si tienen un estampado y está tienen como un planeta que gustó así es como los entrego igual quedan quedan bien bonitos quedan bien elegantes voy a mostrarles uno pero este no este que está aquí tiene que también lo estampamos con planchas de estas y quedó muy bonito este uso pues es como para mujer si ahí está quedó muy elegante si quedó muy muy bacano si quedó pues prácticamente todo full sacamos unas tallas y viendo practicando como se hacía pues logré hacer lo que tenía tanto ya querido hacer desde hace rato que era lo de hacer ropa no entonces estamos viendo si podemos más adelante hacernos una tienda virtual pero todo lo que se venda aquí o todo lo que se haga pues será de forma artesanal no sea que se haga así de forma artesanal al detalle y que quede pues lo más bien que se pueda no esos son los buzos de mujer estos es un buzo de hombre sí que le puse unas plantillitas en un brazo y en el otro brazo no le puse nada si ahí tiene en el otro brazo no tiene nada se ve muy bien muy bacano también ahí está tiene bolsillo cangurero sí y esto amigos míos fue lo que he estado haciendo en este último mes y pues pedí unos materiales pedí unos materiales y voy a hacer otros estilos otros buzos si voy a hacer otros buzos para pues para ver cómo quedan no voy a ir mostrando y yo sé que muchos van luego a decirme bueno los moldes no pues los moldes ahorita si no puedo darlos porque hay bajones de energía aquí y prácticamente la impresora para escanear los moldes se me quemó así que estoy ahora sin moldes obviamente que si saqué moldes son moldes muy grandes toca hacerlos y toca hacerlos en muchas hojas sí pero igual si saqué moldes y están todos los moldes que saqué de varias tallas de moldes que saqué obviamente que no todos están no todos están ensayados no pero si tengo las tallas él es que ya los ensayé es como decir este que me quedó muy bien los buzos los otros también que quedaron muy bien esta es una chaqueta no es un buzo que también quedó muy muy bonita y están con su con su capucha si este tiene dos bolsillos también de la misma forma como cangurera y tiene cierre o tiene cremallera si ahí está tiene cierre quedó muy bien quedó muy elegante gustó creo que se vendió uno de dos que hicimos y gustó así que ahora mientras estamos en cuarentena y no podemos pues trabajar en lo que normalmente se trabaja pues voy a ver si puedo hacer vídeos respecto a esto y apenas tenga chance de poder traerme pues mis cosas como las hormas y toda la vaina para acá para la casa ya estaré pues haciendo vídeos nuevos de un zapato o de alguna otra cosa aunque les cuento de antemano que voy a sacar un cursillo fácil bien bien fácil de adquirir no y también un cursillo respecto a respecto a que a la zapatería en donde pueda pues explicar explicar bien todos los pasos para que muchas personas pues lo puedan hacer si ya les estaré avisando cuando ese videíto salga si esto amigos míos es lo que he estado haciendo en estos días voy a hacer en varios vídeos así como especies así especie de blog cuento de tantas cosas historias de tantas vainas que han pasado que pasan bueno aquí conmigo con todo lo que lo que hacemos acá para entretener un poco a la gente y conozcan algo acerca de aquí johnny arias su servidor sin nada más que agregar sin nada más que comentar nos vemos en un próximo vídeo